Babilonia Recording La... Tu eres mi hermano del alma, realmente mi amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Babilonia Recording La... Tú eres mi hermano del alma, en toda jornada. Sonrisas y abrazos, afectos en cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Sonrisas y abrazos, afectos en cada llegada. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que ya tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que ya tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que ya tengo un gran amigo.